¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo aquí el principio del cosmovitral que nos acaban de decir que es el inicio de la vida, que la muerte. Y si se dan cuenta de arriba pues hay una mujer, está un hombre de ese lado y en medio está el centro creador. Está bien chido. Y miren, les voy a pasar una toma para que vean qué bonito lugar. Y bueno, diablillos, este es el cosmovitral aquí en Toluca. La neta, venganse a dar un rol, está bien padre. Ya saben que aquí en Etas Endiabladas nomás les mostramos lo mejor de México y el mundo. Y vean nomás qué chido. Ahorita les voy a explicar más o menos. Aquí nos dijeron que aquí empieza el cosmovitral que es la vida, que aquí es donde empiezan las cosas buenas del ser humano. Donde el ser humano empieza a levantar el vuelo y empieza a hacer cosas positivas para su vida. Y bueno, ¿y de aquel lado está mi lado? De aquel lado empieza la maldad, empieza la noche, las cuestiones oscuras. Y bueno, pues está bien chido. Ahí empieza la maldad que dicen. Y ya después en cuentas les voy a seguir explicando. Y aquí arriba pues es el universo, es el cosmos. Acá bien chido. Me hubiera invitado a la huichua para que nos invitaran un chorro porque sí está bien chido acá. Bueno, de verdad, entonces nos seguimos. Les sigo explicando. ¿Cuándo, diablillos? Y bueno, pues aquí el cosmovitral pues también es un jardín botánico. Y vean aquí cómo están especies como del desierto. Hay cactos, no hombre, hay plantas de todo el mundo, de todo México. La neta sí está bien chido. Aquí son los cactitos, vean qué chidos están. Y obviamente todo esto hace una armonía con los vitrales que tenemos allá arriba. No manchen, está bien chido. Ya tenía mucho que no venía. Ya había venido hace mucho, pero no me acordaba cómo estaba allí. Nunca me habían explicado. Ahorita nos explicó un guía bien chido. No hombre, yo estaba atando acá flipando. Flipando esa frase, se la robó un amigo español. Y bueno, ahorita tuvimos la suerte de que está una exposición muy padre, que es temporal. Acá de los bonsais, vean qué chidos son. Pueden ser que los bonsais son arbolitos así, chiquitos, que vienen del Japón. Y vean nada más qué cosa tan más chula, mi chavos. Vean nada más este arbolito tan chido. Ya saben que aquí siempre recomiendo les los lugares más chidos de México y del mundo. Que tal vez no vamos a otro lado del mundo, pero bueno, ya pronto iremos a otro lado. Vean nada más qué chiduki. Ahorita les vamos a enseñar la publicidad oficial de esta exposición de los bonsais. Bueno, pues como les decía ahorita aquí en Toluca, en el Cosmovitral, está esta exposición que se llama Pasión por el Bonsai. Décima exposición anual, vean nada más. ¿Qué onda, diablillos? Nada, pues miren aquí, está bien chido. Aquí hay una como cascadita artificial. Y un laguito acá con los famosos lirios acuáticos. Como donde brincan los sapitos en las caricaturas. Y no, está bien chido. Acuérdense que aquí aparte de ser una obra de arte, que es el Cosmovitral, pues es un jardín botánico con muchas especies vegetales, flores, plantas. No hombre, está bien chido. Arbolitos, no hombre, está bien padre. Vean nada más qué padre, diablillos está aquí. ¿Qué onda, diablillos? No, pues aquí estoy con mis valedores. Acá con el Obama, el acá, el copete. Ese copete este va a medir un varo, la neta. Y el ministro de Canadá que se llamaba Stephen Hart. Pero ahorita hay otro que está como más guapetón, que está como más chido. Vean, hasta estos acá cuates hicieron acá su fotito acá en el Cosmovitral. Es que es un lugar muy importante, diablillos. Ustedes como mexicanos deben conocer la cultura de donde viven, mis chavos. Tienen que venir más seguido acá a los lugares que no conocen. Sálganse ya de sus cuevas. Ya salgan de ver videos de gatitos y de chavas encueradas ahí en el YouTube. Ya sálganse. Recuerden que yo les recomiendo siempre pasear, darse un rol. Ya sálganse de sus cuevas y de sus madrigueras. Vean acá estos chavos acá vinieron también al Cosmovitral. Y eso que ellos son la mera mera alcunia del mundo. Y bueno, ellos me deben una lana porque también me vendieron su almita de los cabrones. Pero bueno, aquí estamos. Entonces aquí está una foto en el Cosmovitral bien chida y espero que les agrade. Nos vemos, Peña Nieto. Ya te vas a ir, carnalito. Déjame, despido del Peña Nieto porque ya... Chócalas, carnal. Chócalas. Choco. Choco, choco. Sale, carnalito, que te vaya bien con todos los millones que te robaste, carijo. Cuídate. Ahí te compras unas cuantas limusinas. Ahí nos vemos, chavos. Bueno, porque les tengo que recordar que el Cosmovitral es una representación de la vida. De todo lo que tiene la vida. Cosas buenas, cosas malas. La bondad, la maldad. La luz, la oscuridad. Entonces, pues la verdad es una obra de arte muy extensa. Bastante colorida. Muy compleja también. Pero a la vez también sencilla de entender. Porque eso es la vida misma, ¿no? Por las cosas por las que ustedes, humanos, cara de mi ojo derecho, andan aquí en la vida. Y la neta, pues sí está bien chido. No, hombre. Es una obra de arte increíble, la neta. ¡Uy! Y bueno, diablillos y diablillas, esta estatua es nada menos y nada más que del autor de esta obra de arte magnífica. Que es nada menos y nada más que Leopoldo Flores. Un artista mexicano, la verdad, fuera de serie, que creó este lugar. Yo que he visto tantas cosas en toda mi larga vida, en casi mis dos mil años de vida. No, hombre, no me la acabo. O sea, veo este lugar y siento hasta como ñañaras, me emociona. Y bueno, pues aquí está la estatua de este gran artista mexicano, Leopoldo Flores. Y pues bueno, hay que recordarlo con mucho respeto y cariño porque hizo una obra de arte magnífica que está a la altura de las obras de arte más importantes de todo el mundo, mis chavos. Qué bueno homenaje hacia él. Y bueno, aquí está la plaquita donde nos habla un poquito de él. Se las voy a dejar tantito para ver si la pueden leer de ahí para que vean qué onda. Porque la neta, sí dice cosas bien chidas, diablillos. Y bueno, por lo que se ve, tiene poquito que la acaban de poner. Miren, abril del 2017. O sea que tiene como un año y cachito. ¿Qué onda, diablillos y diablillos? Pues aquí estoy nada más y nada menos con mi amigo Mario. Él es guía de aquí del Cosmovitral. Y no, hombre, ahorita nos explicó unas cosas bien chidas del Cosmovitral. Nos quedamos así de a seis. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Yo soy Diablillo, el mero mero rey del internet y del infiernillo. Y bueno, tengo un canal que se llama Netas Endiabladas, que tiene un millón chorro mil seguidores. Ah, no es cierto, no más tiene cien. Y bueno, estamos aquí en el Cosmovitral. ¿Qué nos puedes decir de esta obra, querido Mario? La verdad, estamos en Belézano. Si tú que eres acá el mero mero petatero sobre este Cosmovitral, que sabes bastante, ¿qué nos puedes decir de esta obra, mi amigo? Que es lo importante, que cuando visiten este lugar, pidan la información, porque realmente es la manera de conocerlo. ¿Qué nos quiere decir este Cosmovitral? Así en muy resumidas, porque no tenemos ya mucho tiempo. En resumidas cuentas, ¿qué nos quiere dar a entender este Cosmovitral? ¿Qué es lo que quiso expresar aquí el artista, mi hermano? Bueno, la idea es, se llama Cosmovitral porque es el hombre y su relación con el universo, pero es una filosofía de la vida. ¡Guau! Oye, y por último, que vienes aquí a mis seguidores, aquí a los tabrillos, ¿dónde está aquí el Cosmovitral acá para que lo vengan a visitar? Porque la neta es algo que todo mexicano, incluso los extranjeros, tienen que visitar alguna vez en su vida. ¿Dónde estamos, mi hermano? El Cosmovitral está en la ciudad de Toluca, en la zona centro. En la calle de Lerdo y Esquina Juárez. ¡Perfecto! Oye, Mario, te agradezco mucho esta mini entrevista que te hice, porque sé que tienes ahorita mucha chamba, y andamos aquí todos corriendo acá. Ya, nosotros nos vamos para México, ya, regresar a la realidad. Pero vamos a venir más seguido, porque esta obra es como para verle unas 4 o 5 veces, ¿no? O sea, como para entenderle, ¿no? ¿Cómo ves? No, aquí los esperamos. Muchas gracias, mi hermano. Y reitero, es un lugar que hay que visitar. Así es, toda la razón contigo. No, chócalas, chócalas, mi hermano. Cuídate mucho. Gracias, y aquí estamos en el Cosmovitral, y nos despedimos de esta entrevista. ¡Bye, bye! Y bueno, nos acaban de explicar aquí que, digamos que este es el vitral cumbre de aquí del Cosmovitral, que es el Hombre Sol. La verdad es algo impresionante. Es un cuadro que a lo mejor lo hemos visto en algunas, en algunas ilustraciones, en algunas tarjetas, ahí en el internet, en algunos programas. Y pues bueno, pues la verdad es el ser humano ya convertido en un sol, en un ser iluminado, en un ser pleno. No, hombre, es una cosa maravillosa, diablillos. Vean nada más. Y bueno, acá abajito está lo que les habíamos explicado de la colección de bonsais que ahorita está. Bueno, la exposición de bonsais que está bien chida. Y bueno, aquí les voy a dejar con esta imagen del Hombre Sol, que la verdad es algo increíble, es algo que no tiene palabras. O sea, se quedan unos sin palabras al ver estas obras de arte. Y pues como dicen, lo hecho en México está, pero súper bien hecho. Esta es una obra de arte totalmente mexicana. Bueno, dicen que los cristales algunos los importaron de varios países. Pero es obra de arte mexicana, hecha por mano de obra mexicana, y por un artista mexicano que es Leopoldo Flores. Es algo de sentirse dignos y orgullosos. Ustedes mexicanos, sientanse orgullosos de tener estas obras de arte aquí a unos cuantos kilómetros de sus casas. Y bueno, diablillos, yo creo que me voy a despedir con esta imagen, y espero que les haya gustado este programa. Y no se olviden, mis chavos, de entrar a mi Twitter, a mi Facebook, a mi Instagram, y no olviden suscribirse a mi canal, si no voy a ir en la noche y les voy a jarnar las patas. Bueno, diablillos y diablillos, ya me despido, no sin antes decirles, ¡Adiós, diablillos!